María, una pregunta que siempre yo quería hacerle a usted. ¿Por qué María no le gusta la zapera? Porque cuando tú vas, comida no le llevas a uno. Y tú sabes que un hijo no tiene con aire, ni con paja. ¿De qué me sirve que alguien esté yendo a grabar y no me lleve ni comida a mí? Y no lo vayan a ponerle esos aparatos en la cara a uno y no le dejen ni dinero. Sí, María, tiene comida, tiene estufa, tiene refri, tiene tele, tiene todos los necesarios. Me estoy atorando. ¿María no saldría de su casa? Pues yo no. Pero a mí me han dicho que a usted no le gusta estar en su casa, que ahí no le gusta llevarlo. ¿Cierto o mentira? Mucha gente chismosa, muchos problemas. Bueno. El problema es que esa gente que... El problema es con esa gente que graba, que van con el robo. Ajá. ¿Cómo así? Pues... María, pero eso de su casa ya lo habíamos controlado. Y habíamos dicho que ahí nadie puede ir a grabar. Porque la caja suya es privada. Lo que pasa es que nosotros nos confiamos, María, y la gente se va a ir a meter. Pero la decisión está suya. Si usted dice aquí no quiero a nadie, nadie puede ir a invadir su privacidad. Porque espero que usted esté durmiendo y que la vayan a despertar. O usted espero que usted esté en la noche y quiera dormir. Bueno, pero me va a estar cojalando mi comida también. Ajá. Pero tiene que haber respeto, hay nadie que ir a grabar. Pues sí, si vos me estás jalando mi comida. Y usted cocina, pues. Si usted no puede cocinar, María. Debe estar hablando mierda, Jelvin. No, le estoy preguntando. Entonces cuja diablo la mierda. Bueno, le estoy preguntando. ¿Es cierto que usted puede cocinar o no puede cocinar? ¿Puede cocinar? ¿Qué puede hacer María? Entonces vos el aparato, el aparato de quien que allá estás aquí a ver. Que hasta quedaste al mirado. Vos, vos por hacer dinero es que tiran cosas hasta que no son. ¿Este María puede cocinar? Te enseño. ¿Qué puede hacer María? Te enseño. ¿Qué puede hacer María? ¿Qué puede hacer? ¿Tortilla de harina? Te enseño. ¿De maíz? Te enseño. ¿Pescado? Te enseño. ¿Tacoacín? Lo que digas. ¿Culebra? ¿Lo que digas? ¿Cupusa? ¿Ya la cagás? ¿Taco? ¿Hamburguesa? ¿Todo? Voy a probar un día de esto y vamos a hacer un video cocinando con María. Y le voy a dar comida para que haga, a ver si es cierto. ¿Pero cuándo la irás a llevar? Cuando usted regrese allá, usted me avisa a mí, pues yo llego en el problema. María, pero... Pero déjame su número, Yelvin. Se lo voy a dejar ahorita, María. Una pregunta. Cuando usted sale de ruta, ¿cuánto tiempo se va de ruta? O sea, una semana, cinco días, tres días, un mes, ¿cuánto? Yo ahorita no tengo deseo de andar, estoy guiando. Yo, pero vos sabés que yo, yo, yo tengo que tener medicinas de lo que, de lo que me interesa a mí. Vos sabés que tengo que, si no lo tengo, si me fue ahorita, tengo que irlo a buscar. Porque tú no me lo vas a llevar. María, y en Tocó es complicado conseguir a medicinas, ¿no se la dan? Bueno, sí, la vez pasada me envían que fue, esos doctoros de allí, de ese hospital San Isidro, me envían a agarrar una maña de andarlo y respetándolo a uno. ¿Cómo así? De andarlo tomando a uno como nada. ¿Qué le dijeron? Entonces, ¿cómo se les puede decir de esa medicina? Y si no es con el dinero, no lo atienden a uno. ¿Y acá sí le apoyan? ¿En Chacalapa? A mí sí. Bueno, en Chacalapa, varias veces yo he ido. Aquí hay varios centros de salud que uno ha ido por su medicamento y también, ¿será que se esconden? Pero yo he hallado esos centros de salud abiertos. Y cuando uno acuerda, ¿será que se encierran adentro? Y entonces, pero que nunca salen mientras uno no se vaya de allí. Y no le dan medicina. Las medicinas se las niegan. Y más no saben que al llevar un peligro a uno, contra de lo que uno padece, de la enfermedad que uno padece, uno va en busca de su medicina y si no, de su tratamiento. Y si se lo niegan en algún centro de salud, no saben esas enfermeras y doctores que va a ir contra de ellos al llevar un peligro a uno, por haberle negado las medicinas a ellos a uno. Ellos son los que van a responder al llevar algún peligro que lleve a uno. Esas medicinas en el centro sí se las dan gratis. A mí sí. Pero ya en el hospital, ya perdón, en las clínicas hay que comprarlas y vale mucho dinero. Yo como en el hospital, en otro hospital nunca he ido, ni en clínicas. María, pero en su barrio, ahorita que ha estado en su barrio, ¿le han molestado la gente o ya llegó la gente que a usted la molestaba? ¿La gente que usted le ponía a quejas? Bueno, ahí hay unos guirros que han agarrado un resabio de andar bien respetando. Por eso me bajé un guirro de una pedraja la vez pasada. ¿Qué le decían o qué le hacen? ¿Por qué tienen que andar bien respetando? Conmigo no se tienen que pasar, no tienen que bromear en ninguna forma. ¿Por qué tienen que andar bien respetando como niños que son ellos? Es como otra denuncia que voy a hacer. De la aldea de Aguacaliente, aquí adelante, Parmas. Aguacaliente, Punta Rieles. ¿Qué pasó en Aguacaliente? Allí hay una escuela y para todos los datos que tienen, y esta denuncia la hago, yo maridita, para toda la gente que tengan en esa aldea de la gente de Aguacaliente, que tengan hijos en la escuela, que los mandan tipo las seis y los sacan ya como las diez de la escuela. Como tipo las seis, los meten a clase ya para ser las siete de la mañana, y como las diez los sacan de la escuela, y han agarrado y supieran esos tatas, y para cada tata que esta denuncia va y quejas, para toda tata que tenga hijos en estudio, que lo sepan, ponerle la mano, porque supieran que en la calle los están criando, y los tatas de Aguacaliente, y por andar contumereándolos esos hijos, así como están en estudio, pero supieran el vocabulario que tienen, que cuando andan... ¿El qué? ¿El qué tiene? Su vocabulario. ¿Su vocabulario, ajá? Supieran que cuando andan fuera de la casa, cada alumno de esos tienen un vocabulario, una gesta que parece gesta de servicio, que han agarrado un resabio, todos esos alumnos, de andarme insultando a mí, Marijita, y yo días, que hace días quería hacer esta denuncia, porque desde ya días, me van ir respetando en esa forma, y yo no respondo, para todo, y lo de esta denuncia la he hecho, para todos los tatas que estén sabiendo, que estén mirando, esto, que traten de ponerle la mano a sus hijos, cada quien que tenga sus hijos, que tenga hijos, en alumno, en estudios, quiero decir, que les sepan poner las manos, porque a mí, han agarrado, el resabio que han agarrado, es de andarme faltando el respeto, donde a mí me miran, insultándome, y el día de mañana, y de eso, ya me voy escapando de bajar, cuando yo he ido a esa aldea, este tiempo atrás, que estuve yendo, me he escapado de, ya me voy escapando de bajar varios, y lo, y lo, hago esta denuncia, para que el día de mañana, porque yo, guirro que me ande, y respetando, no me cuesta nada, acarrear un cable, de esos eléctricos, y cuando, y no me cuesta nada, guirro que no, y si no le ponen la mano, tiro esta denuncia, para que le pongan la mano, y sepan criar hijos, que no los crean, peor que un animal, porque el día de mañana, que un, que a alguien, le aparezca un guirro, verdeado de mis manos, que ya está sabido, por qué va a ser, cada, los tatas, y el día de mañana, que yo me baje, un guirro de una pedrada, que para que ya estén sabidos, también por qué va a ser, y por eso se los advierto, para que les pongan la mano, porque si me siguen, respetando, y no le ponen la mano, y por eso se los, se los, les tiro esta denuncia, para que ya, para advertírselos, por si el día de mañana, pasa un peligro, contra un, contra un alumno de esos, que ya estén sabidos, por qué va a ser, María merece respeto, y estos guirros culichosos, culos cagados, no les respetan, pues sí, la molestan, pues sí, hasta que vean, que María pone quieto, algunos van a dejar de chingar, pues sí, guirros culichosos, díganle, respeten a María, que María no les hace nada, hombre, pues guirros culichosos, respeten a María, porque si no, yo no voy a educar, y que cada tata, eduque su, le ponga la rienda a su hijo, porque el día de mañana, que se lo baje de una pedrada, o se lo, o a quien le vergué, un hijo, no respondo, y que ya estén, para que ya estén sabidos, por qué va a ser, por qué pase a que o también, para que después no vayan a decir, que fue de por gusto, que se lo vergué, o que se lo baje de una pedrada, María no bromea, pues yo no, ni tiene cuentas pendientes, con nadie, pues yo no, ni cosas a medias, con nadie, pues yo no, solo exige respeto Marita, pues si, porque yo el que no me respeta, ya puede ser guirro, o alumno, ya puede ser guirro, quiero decir, o adulto, a mi me vale verga, pero el que no respeta, yo le enseño a respetar, bueno señores, María está hablando claro, sin tabú, sin pelos en la lengua, respeten a María, porque no es payaso, ni pichingo de nadie, me entiende Marita, nos vamos, la colocha, siempre aquí,